Este ha sido un año excelente, gracias por haber sido parte de él. Esa frasecita tan trillada, ¿no? He decidido variar un poco, hacer algo que hice hace unos dos o tres años más o menos, de grabarles un video con un mensajito pequeño, lo más pequeño que se pueda, con todos mis mejores deseos, ¿no? Bueno, pero primero decirles que podría haber sido un año excelente este 2014, pero no puedo decir que fue un año excelente cuando personas que quiero mucho, familiares, amigos, que no han tenido un buen año, ¿no? Especialmente mis queridos primos, Mariela, Cecita, Alfredo, Enrique, que han perdido a sus padres en medio año, ¿no? Una mitad de año horrorosa de este 2014. Y no hay palabras, ¿no? No hay palabras que puedan consolarlos, no hay palabras que puedan disipar un poco el dolor que están sintiendo, pero solo me queda decir que mi corazón está con ustedes, acá a la distancia, y deseando con todas mis fuerzas, ¿no? Que juntos, en familia, puedan superar este momento tan difícil que están pasando, ¿no? He pensado mucho en ustedes estos días y de verdad que siento muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que les ha pasado. De igual manera, siento muchísimo que mi amigo José Gabriel también perdió a su mamá hace poco tiempo, pocas semanas. Y no, es un dolor que, que tal vez quienes no han sufrido eso, nunca podemos entenderlo. También tengo una prima muy lejos de aquí, muy lejos del país, que está luchando contra una enfermedad horrible, ¿no? Pero es joven y pido a Dios también que tenga todas las fuerzas junto a mi tía, junto a mi tío, para que puedan superar juntos esto y batallar con fuerza, ¿no? Contra esto y salir adelante, ¿no? Gracias a Dios, mi familia está bien, mi papi, mi mami están bien, mis hermanas, mi tía. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo que estén bien y qué dicha tan grande, ¿no? Qué dicha para los que podemos terminar el año con la familia completa, con la familia junta. Es una dicha tremenda que nunca hay que hablar por sentada, ¿no? Nunca hay que hablar por sentada. Y nuevamente, ¿no? Todo mi apoyo, todo mi corazón con quienes han tenido un año horrible. Y no se olviden, amigos, que Dios no es el culpable de esto, ¿no? Dios no quiere esto para nosotros. Dios no quiere que la gente muera, no quiere que nuestros familiares mueran. Esta no es la vida que Él quiere que tengamos. Y por eso ya queremos que venga y que termine con este mundo actual. Y que ya nos traiga de una vez por todas la vida que Él quiere para la humanidad, ¿no? La visión que Él tiene para nuestra felicidad. Vivir en un mundo perfecto, rodeados de gente perfecta, sin enfermarnos, sin morir. En un paraíso. Imagínense ustedes, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Y es una realidad. Esto va a suceder. Va a suceder y Dios sabe cuándo lo va a hacer. Este es el... Este es el único consuelo que podemos tener, ¿no? Contra cosas tan horribles que nos pasan en este mundo, en esta vida. Y es el consuelo más grande que podemos tener, de hecho. Que sí vamos a volver a ver a nuestros seres queridos, ¿no? Tenemos esa esperanza tan maravillosa. Y va a pasar, va a pasar. Por eso tenemos que estar siempre muy cerca de Dios. Darles las gracias por las cosas buenas que nos pasan. Y pedirles siempre fuerzas, ¿no? Y siempre, siempre, siempre estar cerca de Él. Bueno, por otro lado, quería pedirles mil disculpas a mis amigos, amigas. Tal vez, eh... Este año ha sido un poco ingrato, ¿no? Bastante ingrato, diría yo. Me he aislado, me he perdido, tal vez. Pueden decir que... Pueden decir que estudiar a distancia es fácil. Pero no lo es. Y aprovecho para mandarles un gran saludo a mis amigos de la UTPL, a Jennifer, a Meli, a María Eugenia, a Alex, a Ricardo. A tanta gente no tan agradable que he conocido y que pueden dar fe de que estuviera a distancia. No es nada fácil. Nada fácil. Nada fácil. Es muy complicado. Es súper complicado. Y... Bueno, gracias a Dios, a pesar de tantas complicaciones, estoy por terminar la carrera de comunicación social. Me está yendo bien. Estoy muy cerca de acabar la carrera y espero que así sea, ¿no? Espero que así sea, pero en medio de tantos deberes, trabajos, exámenes, estudiar, etcétera, etcétera. Hay tantos otros factores, ¿no? Me han aislado un poco, me han alejado, me han apartado de amigos, de amigas. Y... Tal vez no he podido darles el tiempo que hubiera querido, ¿no? Mil disculpas, ¿no? Todo ha sido muy inconscientemente. Nunca he querido alejarme de nadie. Siempre me he considerado un buen amigo, una persona de confianza. Y espero, ¿no? Espero que este próximo año las cosas puedan ser diferentes en ese sentido y que pueda ser parte de un excelente año de ustedes, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias a mi familia. Tuvimos un viaje maravilloso este año con mis padres, con mis hermanas, con mi tía. Fue lo más lindo de este año. Gracias a mis amigos, a mis grandes amigos, mis hermanos del alma, con quienes siempre nos reunimos. A jugar Mario Kart. Gracias a todos quienes han participado en los torneos de Mario Kart que he hecho. Quienes que hemos jugado Smash. Quienes que hemos compartido tantas cosas tan chéveres, ¿no? En el Wii U, sobre todo, que ha sido la consola de esta generación. O de este año, por así decirlo ya. La consola del 2014. ¡Qué bien! ¡Excelente! Y bueno, gracias a mis amigos de la Lucha Libre que me han apoyado en War. La Caterva, también desde Guayaquil, que también hacen la Lucha Libre desde allá a su manera. Los fans de War, que me han apoyado en War. Todos los que me han apoyado en jugar conmigo también. Ha sido un bonito año en ese aspecto, ¿no? Un saludo muy grande para todos ustedes. Un saludo a mi gran amigo Fabián. A todos con quienes hablamos de fútbol también. A todos mis amigos con quienes, de alguna manera, compartimos las diferentes pasiones, ¿no? El fútbol, los videojuegos, el deporte, la lucha, etcétera, etcétera. Todos mis mejores deseos para todos ustedes. También mis mejores deseos para las personas que les he dicho algunas veces para vernos, para encontrarnos. Y siempre tenía excusa para no hacerlo, ¿no? No han podido estar. Y han sido más ingratos que yo. Sí, ha habido gente más ingrata que yo este año también. Y bueno, me despido. No quiero extenderme mucho, ¿no? No quiero aburrirlos tanto. Pero... Pero, de todo corazón, con todas mis fuerzas, deseo que tenga un hermoso 2015. Que tal vez lo malo, las malas energías o desgracias, tragedias que haya traído este 2014, que queden atrás, que lo puedan superar en unión con sus familias, con sus amigos, con sus seres queridos. Y que las cosas sean mejores en este 2015. Y que yo pueda, como les dije, como que pueda formar parte de la parte positiva de su 2015. Cuenten conmigo, trataré de no perderme tanto este año, de no ser tan ingrato. Esa es mi promesa, ¿no? Esa es mi promesa para este 2015. Y espero darles otras noticias súper chéveres de cosas que estoy pensando hacer en este año. Ojalá se puedan dar, ojalá las pueda compartir con ustedes, ¿no? De una u otra manera. Muchísimas gracias por todo. Les deseo que Dios los bendiga muchísimo. Que Dios esté con ustedes. Que los proteja, que los cuide. Que los llene de salud, de bendiciones a ustedes y a todas sus familias. Son mis deseos más profundos, de todo corazón, para todos ustedes. Un abrazo grande y que tengan un muy, muy feliz 2015. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.